¡Buenas noches, padres de familia! El segundo grado B les da la bienvenida a una noche muy divertida y hoy les presentamos el tema musical Ojos Azules, un guayno muy conocido interpretado por el compositor Manuel Casasola Juanjo. Con ustedes presentamos nuestro tema Ojos Azules. Ojos Azules, no llores. No llores ni te enamores. Ojos Azules, no llores. No llores ni te enamores. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. Llorarás cuando me vaya, cuando remedio no haya. No llores ni te enamores. Nuestrarás cuando me vaya, cuando carvedo mi corazón. Llorarás cuando comien. Tú me juraste el quererme, quererme toda la vida, tú me juraste el quererme, quererme toda la vida. No han pasado dos, tres días, una vez así me dejas. No han pasado dos, tres días, una vez así me dejas. No han pasado dos, tres días, una vez así me dejas.